¡Eh, bárbaro! ¿Quiroga, qué me dice que tengo la mecha? Ay, por favor, ese hombre. Mire, tengo una buena... para usted tengo una buena noticia. Estuve una semana haciendo una encuesta en los monoblos, 5.000 personas encuesté. Encontré una que me dijo que usted es bueno. Que es más bueno que la chicholina haciendo Shakespeare. En braille. ¿Cómo lo quiere el público? Muy bienvenido. Un gran director de teatro, una gran figura del espectáculo, el señor Agustín Aleso. ¡Bravo! Un placer tenerte. Yo, yo debo decir que al señor Aleso, que es sumamente respetado, prestigioso, lo he nombrado en tantos espectáculos míos. Cuando yo hacía mi monólogo que trabajaba de Vedette, ahora soy como una especie de actriz seria, ¿verdad? Ni lo puedo decir porque me sale un furcio. Cuando hacía mi monólogo de Vedette, yo siempre decía, esto me lo puso Alexo. Y decía unas barbaridades maravillosas. Maravillosas y monogagos en el público. ¿Por qué sabe poner una... también usted? Barbaridades. ¿También está listo para llevarle también? Claro. ¿Y tu experiencia? ¿Cuántos años con experiencia manejando actores como director? ¿Cuántos años, Agustín? Como director hace 23 años. ¿Nada más? No. Nada menos. Pero en el teatro, 37 llevo. Toda una vida. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿O qué plan tenés? Ahora estás conmigo. Ahora estoy acá encantado. Qué buen mozo que es. Sí, qué buen mozo que es. Por otra parte, bueno. Por otra parte. Por favor, qué buen cosa que es. No me... No, lo conozco mucho, no me molesta. Lo tengo que hacer que esté por ti bien. No, no, este. ¿No me voy a poner al barrio una pieza? ¿No me la dirigirá? ¿La veo a mi chica? ¿Quiere hacer la vida? ¿La vida me sueño? ¿Algo así? ¿Podrá dirigírmela a usted? ¿Vos seguro? Ven, Venati. ¿Eh? Ven, Venati. Para su hija. Ah, muchas gracias. Ya tenemos una cosa muy completa. De la familia Venati para Sofía. Ah, qué bueno. La familia Venuti me mandó una amiga también al barrio. ¿Usted qué quería? Que le ponga a eso, Mecha, perdón. Quería que me pusiera una pieza al barrio con la beba, los chicos. ¿La vida me sueño se llama? ¿La vida sueño? Sí, de una barca, no sé de qué. ¿Usted lo podrá montar? ¿Me podrá montar a la beba? ¿Usted me la pagará monta? No, no, no. ¿Usted ve algo? Oye, Agustín, además de estar acá, ¿qué proyectos tenés? Ni uno. ¿Nada? No te puedo creer. No, el único proyecto que tengo es descansar en este momento. Ay, qué bueno. Sí. Porque todo el mundo dice los proyectos que tiene y nadie le da lugar a... La verdad es que durante mucho tiempo no descansé. Y me fui en noviembre, volví hace una semana, me voy el primero y vuelvo el 27 de febrero. Y lo único que pienso es descansar. Qué bueno que alguien tenga un plan de descanso. Porque en estas épocas todo el mundo está preparando sus proyectos para el próximo año. Debe ser una gira quiroca por la plaza. Hagan junto algo en la plaza. Fantástico, qué bueno. Agustín, muchas gracias por estar acá. A lo contrario, gracias a vos por invitarme. Todo lo contrario. Y nada más disculpanos porque está Mecha aquí. Pronto se va a ir. No, no importa, no importa. Mecha es una asidua concurrente a la cama con Moria. Por ver, claro. Tengo con sus ruizos de ajo para ausentar las malas ondas. Oración.